¿Qué es lo mejor? El último cuarto, nosotros tomamos 28 puntos, fui a defender bien, nosotros teníamos chance para ganar ese juego, eso solamente yo quiero, un chance, yo hice una jugada, fui a salir solo para tirarse, fallaste, y tenía otra oportunidad y fallé dos tiros libres, como yo dije, es un proceso, yo estaba contento con los muchachos y yo dije a ellos, ellos no puedo bajar la cabeza, porque yo estaba esperando la práctica mañana, para ellos necesito subir mañana, y el primer cuarto del próximo juego, nosotros necesito esta cosa bien. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que tú entiendes como dirigente que el equipo debe mejorar? Ellos están muy tensos, entonces cuando tú juegas tenso, tú en realidad yo no puedo jugar, yo quiero relajar con ellos, y yo soy uno de ellos, vamos a disfrutar de ese juego. Digo, yo me relajo mucho en mi práctica, pero yo estoy serio. Entonces yo quiero ellos, cuando falla un tiro, no mirame, a mí no importa, tú fallaste, no a mí, y yo ve que tú fallaste. Entonces mañana hay muchachos que vienen para acá a practicar el tiro de ellos, porque necesito ellos venir para acá, hacer eso, porque nosotros fallamos muchos tiros cómodos. Y mañana, y voy a practicar en la tarde, pero los tiros cómodos y la defensa, necesito subir. Sí, en el partido de hoy fue expulsado temprano Kentrell Gransbury, uno de los hombres grandes del conjunto, y pienso que al final le pudo haber costado la victoria. ¿Qué piensa hacer el conjunto, o han pensado la posibilidad de traer otro hombre grande para forzar o reforzar esa posición? No, no está pensando a cambiar a él, no está pensando a veces, ese fue un coce, no dijiste en realidad, no dijiste nada, mal, que yo entendí. Pero fui a sacarla, entonces se cambió la estrategia del juego mío, porque yo estaba sorpreso, entiendo, necesito meter a Hendry y juega abajo, los cinco, y fui a jugar zona. Pero tú miras las diferencias sin él, nosotros hizo un buen trabajo sin él. Entonces, con él en la cancha, o con cualquier grande, puedo hacer trabajo, entonces puedo subir, entiendo. Nosotros falta él, pero me gusta, en algún momento, él no está, para el muchacho puedo mirar que ellos puedo hacer sin un grande. Pero está contento con él, muy contento. No hay duda de que la defensa en los primeros cuartos falló, luego arreció en el último cuarto, más sin embargo, no pudieron obtener la victoria. ¿Ese es otro ajuste que piensan hacer para los próximos partidos? ¿De defensa? Claro. Y eso, como yo dijiste, es un proceso. Yo estoy aquí por 48 horas con ese grupo, 48 horas. Entonces, tú miras las diferencias. Solamente yo, que solamente ustedes miran las diferencias de ellos. Ellos comenzaron mal. Usted saca el Cransberry. Entonces, ellos estaban, la actitud estaba bajito, porque ellos no están acostumbrados a ganar. Y nosotros estábamos bajo 12 puntos. Y yo digo, ¿qué es 12 puntos? Nosotros está jugando mal. Medio tiempo, abajo 5. Nosotros está tirando el 38% tiro de campo. 22% tiro de 3. Malísimo, pero abajo 5 puntos. Y falta un jugador principal. Entonces, está aplicándose ellos. La actitud de ellos, necesito cambiarse. Y para tú cambias una cosa en tu vida, cualquier cosa es. Tú necesitas hacerse 700 pico veces para cambiar como tú piensas. Entonces, 48 horas no hay mucho tiempo. Pero es un proceso. Ya por último, Derek, un mensaje a la fanaticada de Boyas del Siglo. A que sigan apoyando al conjunto aún y tienen, en este momento, desgraciadamente, tres derrotas de manera consecutiva. Yo estoy contento con escuchando al grupo allá, a los fanáticos. Y yo estoy mirando. Y quiero decir, tú estás mirando de diferencia. Nosotros necesitamos trabajar un poco más. Y la actitud y con un refuerzo. Necesito otro refuerzo en la cancha. Pero yo estoy mirando cosas buenas de ese equipo. Y es un proceso. Ok. Bien, muchas gracias, Baker. Y suerte. Gracias, gracias. Pueda ser buena noche. Las palabras de Baker López, dirigente de Huellas del Siglo, para Pío Deportes. Gracias por ver el video.